¡Emus DJ! ¿Qué onda con Anonymous? Me tienen las bolas llenas con el champagne. Ahora, tomemos tequila. ¡Anonymous! Pedí que hagan palmas, 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 palmas. ¡Emus DJ! ¡Revíjame la pista! ¡Ahí la viuturra! ¡Anonymous! ¡Eh! ¡Vin! ¡Ya! ¡Yo! ¡Villano! ¿Ahora qué hacemos? Una mano arriba tomando tequila con limón y sal. ¡Con limón y sal! Una mano arriba tomando tequila. Una mano arriba tomando tequila. Una mano arriba tomando tequila con limón y sal. ¡Con limón y sal! Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta en la coronca. El que no hace palmas se sienta en la coronca. Esta es la puta nueva moda. Tequila. Lo toman todos los yesteros. Tequila. Y cuando están todas mamadas. Tequila. Todas las solteras se ponen a menear. Cuchi, 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 cuchi. ¡Qué rico! Cuchi, 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 cuchi. ¡Sabor! Cuchi, 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 cuchi. El que no hace palmas la tiene chiquitita. ¡Anonymous! ¡Eh! ¡Vin! ¡Ya! ¡Ay, la viuturra! Milano, ¿ahora qué hacemos? ¡Ay, lo ya sé! Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronca El que no hace palmas se sienta en la coronca Esta es la puta nueva moda Tequila, tequila Lo toman todos los yesteros Tequila, tequila Y cuando están todas mamadas Tequila, tequila Todas las solteras se ponen a menear Cuchi, 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 cuchi. ¡Qué rico! Cuchi, 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 cuchi El sabor Cuchi, 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 cuchi El que no hace palmas la tiene chiquitita Anonymous De, de, ya, no Palmas, palmas, palmas Palmas Los perros en la casa Y todos ya Y con el fe Anonymous Anonymous Palmas, 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 palmas Ternos Vuitions Este, ya Toma Ah Cuchi Gracias por ver el video.